La reencarnación es solo una creencia pero cuando la vives vas a ser una experiencia alguien, esa experiencia ha vivido ese alguien se llama Nello Carrillo ha podido comprobar que vivió en otro tiempo que conoció otros hijos que conoció otro y otra gente y es que existe un plan del del cual nos desplazamos y que posiblemente hemos llegado muchas veces desde otro plano a este plano que cada vez elegimos nuestros padres nuevos dones y talentos que son la expresión de nuestra divinidad el talento se debe expresar y compartir Oh, yeah y es posible que hemos llegado muchas veces a este mundo desde otro plano a este plano que cada vez elegimos nuestros padres nuevos dones nuevos talentos que son la expresión de nuestra divinidad el talento se debe expresar y compartir que es lo que hago yo con mi pobre talento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!